Gracias por mostrar esto tan lindo también que es esta actividad desde el premio, que es algo muy importante para San Rafael, para Mendoza y para todo el mundo, como dice usted, porque hay personalidades que han llegado de toda Iberoamérica y la verdad que realmente la cultura iberoamericana internacional vive hoy en la Plaza San Martín de San Rafael Mendoza. Así que gracias, Rulo, felicitarlo a usted y a todos, porque sabemos que tiene un equipo espectacular de organización que están trabajando hace unos días, así que gracias por recibirnos y nosotros contentos de traer el canto del payador desde La Pampa. En principio agradecerle a toda la comisión, a toda la organización del Nevado Solidario de Oro. Para mí es un gusto y un honor poder llegar a San Rafael Mendoza, no solamente representando a la ciudad y a la provincia de Santa Rosa La Pampa, sino al país con el arte del payador. Así que en este mes hernendiano, mes de la tradición, es un gusto y un honor estar acá presente y compartir junto a todas las personalidades que se han llegado del mundo. Canal 10, hoy te canto. Libres es de apellido y me encuentro conmovido, por eso la voz levanto en este tan libre canto que lo hago con amor, ¿dónde le pongo el fervor en el verso sin papel? Querido San Rafael, hoy te canta el payador. Canal 10, linda Mendoza, a toda la teleaudiencia y el payador es la ciencia que en este lugar se posa. Si el sentimiento retosa con este canto profundo, con un afecto fecundo y en el canto sin papel, acá por San Rafael, la cultura del mundo. Que lindo improvisar, donde los sueños se posan, lindo pago de Mendoza yo te quisiera abrazar. Mi verso te voy a dejar, ya que de emoción me inundo, en este andar es rabundo, mi canto que llega al fin, en la plaza San Martín le cantamos a todo el mundo. Media letra compañero, por ese premio el nevado, y los versos improvisados al vibrar de los maderos. Canal 10, que aquí nos trae, para ser libres entre los grandes. Si canta Luciano Gandhi, los abraza al sugarar. No, 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 no ¡Gracias!